Hola, mi nombre es Luis Brown, bibliotecario del Sistema de Bibliotecas Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. En este video vamos a continuar revisando lo que son diferentes aspectos y contenidos que hay en Clinical Key. En otros videos dentro del canal hemos estado explicando estos distintos puntos para que puedan sacarle provecho y utilizar esta plataforma. A modo de recordatorio, les digo que a Clinical Key llegamos a través de la página de la facultad en medicina.uchile.cl, vamos al apartado de biblioteca y luego al link de Clinical Key que está en base de datos acá en el tercer lugar. Se va a desplegar lo que es el acceso remoto a través de la cuenta pasaporte, iniciamos sesión con nuestras credenciales y nos va a identificar como usuario de la universidad. Ya estamos dentro, eso quiere decir que nos ha identificado bien. Como les he recordado o invitado en los otros videos, es bastante útil que se creen una cuenta personal dentro de la plataforma. Una vez que inician, ya están como usuarios de la universidad y pueden usar la plataforma. Pero también es útil crearse una cuenta personal dentro, ya que pueden hacer uso a otras herramientas adicionales, como por ejemplo, guardar las búsquedas que han hecho, guardar contenido que les ha parecido interesante para que puedan consultarlo después. Pueden también descargar en PDF capítulos de libros. Pueden también utilizar imágenes, por ejemplo, para crear presentaciones, etc. En este caso, lo que vamos a ver en este video corresponde a Educación del Paciente. Este es un apartado bien habitual que tienen de pronto estas plataformas y que lo que buscas hacer es entregar información un poquito más compacta, de manera más resumida, de algunas enfermedades, de algunos procedimientos, de algunas situaciones médicas, que pueden ser de mucha utilidad para que el propio paciente lo vea, donde se explican distintos contenidos. En este caso, el apartado de Educación del Paciente está acá abajo, donde ya hemos revisado otras partes, libros, revistas, clínicas overview, etc. Tenemos tres puntos donde se explican otros apartados y tenemos Educación del Paciente. Esto es bastante similar a lo que, como les digo, tienen otras plataformas como Accent Medicina, que también tienen un apartado de Educación del Paciente, o lo que, por ejemplo, es MedlinePlus, ya que también ofrece de manera libre Educación Médica a los usuarios, a los pacientes, de manera más sencilla. En este caso, así se despliega este apartado dentro de Clinical Key. Vemos que podemos filtrar por idioma, tenemos bastante en español, eso es muy útil en este caso, sobre todo, que está pensado en los usuarios. Y podemos filtrar, además de por el idioma, por especialidades. Y luego tenemos también un filtro de las organizaciones que hicieron estas guías al paciente y al idioma de las fichas. Vemos, por ejemplo, que tenemos 9400 que están en español específicamente. Nosotros, entonces, acá tenemos ordenados estos contenidos en orden alfabético. Podemos también buscar acá algún concepto. Ya lo podemos filtrar. Yo, por ejemplo, voy a marcar en español, acá. Ustedes podrían dejar en inglés y es que les interesa revisar en todos los idiomas. Vamos a buscar alguna especialidad. Por ejemplo, vamos a buscar, en este caso, oftalmología. Entonces, tenemos acá distintos temas. Por ejemplo, abrasiones en la córnea. Tenemos ambliopía. Tenemos astigmatismo en adulto, un astigmatismo pediátrico. Catarata, cirugía de catarata. Tenemos distintos contenidos. Que podemos ir revisando hacia abajo. Se van desplegando de manera alfabética. Nos vamos a quedar, por ejemplo, en este caso, con glaucoma. Que tiene dos entradas. Vemos que están hechos por estas organizaciones. Está hecha por Interactive Patient Education. Y el American Academy of Family Physicians hace el otro. Y tienen una fecha. Porque esto está actualizado. Y en este caso, más actualizado, el 26 de mayo, está el primero. Vamos a apretar acá, en glaucoma, para que veamos cómo se despliega esto. Tenemos acá, entonces, este apartado de Educación al Paciente. Donde nos entrega el título. Donde nos indica de cuándo fue la última vez que fue revisado este contenido. 26 de mayo del 2020. Tenemos ya una ilustración que nos va ayudando. Y nos explica qué es el glaucoma. Cuáles son las causas. Qué incrementa el riesgo. Cuáles son los síntomas. O los signos. Vemos que acá, a la izquierda, tenemos también estos títulos que van apareciendo. Así que podemos ir directamente. Va bajando acá. Cómo se diagnostica. Cómo se trata. Siga estas indicaciones en su casa. Recuerde que esto está pensado en el paciente. Comuníquese con un médico. Sí. Sí te ayuda de inmediato. Sí. Y tenemos un resumen de esto que nos han indicado. Estos contenidos, al igual que lo que hemos estado viendo en general en Clinical Key, puede guardarse y va a nuestro contenido guardado. Esto siempre y cuando tengamos iniciada nuestra sesión personal. Ya. Si estamos en el modo general, esto no va a funcionar. Voy a retroceder. Vamos a desmarcar oftalmología. Vamos a buscar otra especialidad. En este caso, por ejemplo, reumatología vamos a marcar. Vemos que también en orden alfabético nosotros podríamos buscar algo acá también. Tenemos, por ejemplo, acá una artritis reumatoide. Y si lo apretamos, tenemos también la última fe que fue actualizado a este tema, que fue en 2016. Y tenemos también lo mismo. Una descripción general. Qué es la artritis. Cuáles son los síntomas. El diagnóstico y pruebas. Cómo se trata. Puede curarse. Hace algunas preguntas. Estas son, en el fondo, preguntas que hacen los pacientes. Y que nosotros nos pueden ser de ayuda para dar esa respuesta, de pronto para entregarle a los pacientes una información similar. De tal forma, así nosotros también podemos ver de una manera más sencilla o las clásicas dudas que pueden tener nuestros pacientes. Y acá encontrar contenido que nos puede ser de utilidad. Como una herramienta de referencia rápida para poder ver, para poder ver de pronto algo que quizás no conozcamos. O que queramos ver cómo poder quizás explicarlo de una manera un poco más simple. Esto, como les digo, está orientado en el paciente más que en los propios profesionales. Así que puede ser de mucha utilidad. Y esto, obviamente, forma parte de los contenidos que está en Clinical Key. Y como les indiqué, acá en los tres puntos se despliegan lo que es educación del paciente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!